Teto, 0.16, la nueva orden, la nueva ley. Oye, ¿cómo que dices, cuñiñín? El peo muere por la boca, el pelotero por su pelota, el racing, el maleanteo, y tú si no chocas tu loca, voy a rimar para el de mi rima, de la rima, de mi macota, y si esa rima ya no rima, voy a rimar con otra cosa. Tú no puedes con tu vida, y quieres llevar a otra, no tienes ni pacodito, y quieres comer langota, lo que andan en vía contraria. Cuidado con la moca en la sopa, porque el que pinta es solo un corderito, puede ser un gran modofoca, evita chocar conmigo, para que no choque con una roca, porque si choca con una roca, te van a comer la moca, mi respeto para Tego. Vaqueros, la pila, caballota, me gustan las mami, que sean un tsunami, pero que no sean tallotas, en asuntos pasionales. Ahí es que yo soy un sicario, y he mandado por emergencia, porque le fundí un ovario. Ella y mala que están comprando, hasta la hierba del caballo, y hasta me puse un salario, para que yo la folle diario. Un mensaje en el DM, ataúd, más síndrome, más fiebre, a la vecinita, se le murió el perro, y quiere que yo se lo entierre, re, re, re. Y quiere que yo se lo entierre, re, re, re. Está bien ahí. Do you know about me? Te va a hacer, grábate este código, 0.16, la nueva orden, la nueva ley. Oye, ¿cómo que dice, cuñiñi? Está bien ahí. Brrrra. Brrrra.